Amigos, esta mañana se evidenció una masiva presencia de padres de familia en los locales del centro de Quito, comprando la lista de útiles escolares. El lunes inician las clases en el régimen Sierra y Amazonía. Así lucía el centro histórico de Quito esta mañana. Son cientos de padres de familia en búsqueda de los útiles escolares de sus hijos a tan solo tres días del inicio de clases en toda la región Sierra y Amazonía. Fanny Jaime es madre de tres hijos. Explica por qué dejó para último momento esta actividad. A última hora, es que también hay que rejuntar la plata para poder comprar. En la misma situación se encontraba Jennifer Villaprado, quien probaba el uniforme para su pequeña hija. Para los uniformes completarlos porque me faltaban algunas piezas. Y mientras los padres de su familia compran a última hora los útiles escolares, las autoridades del municipio de Quito coordinan para el inicio de clases un fuerte operativo. En rueda de prensa anunciaron que 2.386 efectivos municipales estarán encargados de ese operativo. Los operativos de control de tránsito y de control del espacio público, así como también los planes de movilidad, se están enfocando fundamentalmente en las zonas aledañas a estos 120 establecimientos educativos que son los más grandes de la ciudad. Sobre transporte escolar, el municipio informó que se han capacitado a 5.520 choferes y que se hizo una exhaustiva revisión técnica de las unidades para garantizar la seguridad a los usuarios. Vamos a empezar nuevamente con los planes de contingencia sobre los riesgos y amenazas que existen en las escuelas y colegios. Los funcionarios municipales tendrán un horario diferenciado de ingreso para sus trabajos.